Un grupo de salvadoreños empresarios radicados en los Estados Unidos ha iniciado conversaciones con el alcalde de Intipucá en la Unión, a quien le han expresado su intención de venir a invertir en la playa El Esterón del referido municipio. Son cuatro empresarios que han planteado la inquietud y que están radicados en las áreas de Washington, Maryland y Virginia, quienes han manifestado su deseo de invertir en hoteles y restaurantes de playa. El alcalde León Socalles afirma que las inversiones que le han planteado rondan los 500 mil dólares y un millón, y se habla de construir dos restaurantes y dos hoteles en una de las playas consideradas vírgenes en el país. La llegada de dichas inversiones al municipio solo dependería de que se mejore la calle de acceso a la playa El Esterón por la zona de Intipucá, cuyo proyecto ya se ha iniciado y se espera concluir el próximo año. Este es un reporte para La Prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.